Buenos días chicas, buenos días. Y la realidad de mi vida es que yo me levanto así como me ven. Aquí me voy a preparar unos huevitos, porque anoche no comí casi nada. Me acosté sumamente tarde editando vídeos para el otro canal. Miren, ando con este pijama al revés en la destrucción. Son las 9 de la mañana, pero hoy es sábado, así que mi esposo está aquí. Y no sé, miren, ya no hice el té matcha. Les confieso, me preparé este delicioso café con dos bolitas de helado de vainilla. Riquísimo. Tengo que compartirles esa receta a la chica que le gusta el café, porque no tengo nada de comida. Así que mi esposo fue a ayudar a un amigo de él a comprar el piso para una nueva casita que se compraron. Y como el muchacho no tiene troca, pues él fue con la troca de él a ayudarlo a recoger las cosas a un dipo. Entonces cuando él venga vamos a comprar comida, porque aquí no tengo ni pan, chicas. De nada. Ayer yo no pude ni cocinar, porque no tenía de nada. Compré algo hecho y ya. Pero me pasé todo el día grabando video para el otro canal, para el video del vacuum ese hermoso que me llegó, que estoy fascinada con él. En eso andaba. Miren ahí. Miren qué preciosidad de día. Yo hoy tuve que barrer temprano aquí, todo para allá, porque ayer vinieron a podar el césped, el césped. Y toda la hierba la pusieron para acá. Vino el muchacho con una sopladora, pero en vez de soplar para allá, toda la hierba me la tiró para acá. Y miren, ahí aún hay pedacitos y uno entra y sale, entra y sale. De acá, yo puse la matica esta aquí, para que cogiera un poquito de sol. No sé si dejarla, la voy a dejar otro ratito, porque el sol aún no está fuerte. Porque esta planta es de sol y no le puede dar mucha agua. Y anoche le eché agua a los helechos. Yo normalmente la rocío o le pongo agua en las noches. Pero en el otro blog se los compartí. Ay, como suena el ventilador aquel. Los otros días llegué muy tarde y cansada y no le puse agua y por eso vieron que se lo compartí en la mañana. Pero normalmente yo lo hago en las noches. Miren el vacuum. Aquí lo instalé. Estoy esperando que la compañía me apruebe el video. Que espero que todas pasen y me apoyen en el otro canal con ese video. Porque para mí es muy importante, chicas. Miren, ahí lo instalé y es un éxito. Hoy se los voy a compartir. Quería limpiar hoy. Ayer yo la ve, pero... Como tengo que salir a comprar comida, pues no me voy a poner a hacer 20.000 cosas aquí, porque si no me canso mucho. Y yo cuando salgo, desde la pandemia, por eso me gusta salir bien temprano a hacer las cosas. Que hay muchas personas, como me paso el día aquí en la casa, chicas, me aturdo. Cuando yo veo así mucha gente, mucha gente, mucha cola, mucha cola, me aturdo. ¿Qué? Ya voy. Bueno, voy a desayunar y yo después les grabo cuando sea persona. Porque así... Ay, esto se puso oscuro. Porque así yo no soy persona, miren. Así me levanto yo. Y eso que me puse esto. Miren cómo tengo la piel. Aquí sigo utilizando en mis noches el destiloder. Estiloder. A ver así, miren. Yo tenía mi rostro lleno de granitos, lleno de granitos. Yo tuve un acné severa y mi piel no está tan lisa, no es perfecta, no está tan bonita. Pero mi gol siempre ha sido tratar de cuidar la piel, de que se me vea lo más bonita posible para no usar maquillaje. Porque casi siempre uno utiliza maquillaje para tapar un poquito las imperfecciones del rostro y vernos como más arregladita. Pero a mí no me gusta usar mucho maquillaje. Yo me pongo una basecita y ya. Porque a veces que me hago así, ahora en el verano que hay calor, si no me gusta el maquillaje porque siento que se me derrite la cara. Ya acá atendí la cama. Le estaba recogiendo. Cambié los cojines en estos, pero no estoy muy segura si déjalo porque están muy grandes. Estos son de Sea Gallery y yo los tengo hace alrededor de un año. Yo los compré cuando estaba decorando de azul y son muy bonitos. Los saqué ahora, pero siento que son, chicas, muy grandes. Muy, muy grandes. Miren las piedras que tienen. No lucen los de allá. Díganme si les gusta. Yo los tenía guardaditos porque esos cojines sí me costaron un poco, un poquito de dinero. Y yo de ellos no los vendo ni me deshago. Pero decoraron la casa y la habitación también que los puse todo el año que los compré porque se ven bien bonitos. Y aquí estoy recogiendo, me voy a vestir para salir. Cambio de plan. Aquí estoy haciendo el almuerzo. Que encontré estas bolitas de carne, miren. A mí me encanta hacerlas para los espaguetis. Ya están listas aquí en el air fryer. Tengo acá mis espaguetis. Estoy calentando el agua. Y aquí voy a hacer la salsa algo sencillito para almorzar ahora, chicas. La máquina para hacer el café es un éxito. Miren, cómo queda el cafecito aquí. Delicioso. Ahí lo que tiene abajo es crema y el café. Porque no voy a estar utilizando la máquina esa. Este es para mi esposo. Ahora le pongo el azúcar, pero miren, qué delicioso. Ya que a la salsa le agregué las bolitas y el queso. Esto es una recetica sencillita. Ahora voy a dejar que el queso se derrita bien, bien, bien. Para que se sienta en el espagueti. Pero que no se vea mucho porque a mi esposo le gusta sentirlo. Pero no que quede así como un elástico. Entonces aquí le doy. Y acá ya se están haciendo los... Así quedó, miren. Esto es cuando yo quiero hacer un rapidito. Preparo los espaguetis estos. Pongo las bolitas de carne. Las bolitas de carne yo las compro en Walmart. Y nada más las pongo en el air fryer y luego las aviento a la salsa. Y ya. Esto huele riquísimo. Ven que el queso no se ve, pero cuando tú pruebas el espagueti se siente. Yo estoy haciendo unos ristecitos para Anthony. Para terminar el almuerzo de hoy y poder hacer otras cosas en casa. Chicas, chicas. Ya nos vamos para Walmart. Quiero mostrarles. Ahora me voy a poner los tenis. Porque yo casi siempre cuando salgo ando en tenis. Pero me puse, disculpen, esta ropita. Miren, me recogí el pelo así. Estas gafas son de Fashion Nova. Y este john suit o enterizo es de Fashion Nova. Y esto de aquí es de Shein y esto también. Me recogí el pelo porque hay mucho calor. Pero miren la cuerpa. Ando sin faja. Porque las fajas siempre se me salen por aquí. Y ya esto me queda bastante justo. Esto es en talla S. Pero miren qué bonito está. Y miren a Anthony allá atrás. Que no quiere salir, pero le toca. Porque quién va a acompañar a su mamá. ¿Qué le parecen estas capas? Son las 9 de la mañana. Porque esto es al otro día, chicas. Ayer no pude, no pude grabarles más. Porque con el lío de la alergia. Me empezó una picazón. Tuve que tomarme una pastilla para la alergia. Me empezó el sueño. Y no pude grabar más. No pude salir. No pude hacer nada. Y entonces ahora es que voy a comprar la comida con Anthony. Porque mi esposo, el único día que tiene libre fue ayer. Y ya hoy se tiene que trabajar. Hoy es domingo. Así que espero subirle el vlog este. Hoy en la tarde, en la tarde noche. Bueno, me voy a quitar las gafas. Porque estas gafas sí tapan bastante sol. Porque ustedes las ven así como de espejo. Pero para manejar son mejores que las oscuras. Miren, Anthony, aquí voy a prender el carro. Porque ya hay un calor. Y yo les voy a decir algo, chicas. El calor es lo mejor para mí. Pero yo prefiero el frío. Les estaba diciendo, chicas, que se prendió el carro y se apagó la cámara. Porque el teléfono se conecta al carro. Que a mí me encanta el frío. Sé que me hace daño para mi problema de la salud. Pero el calor, ahora estos días que comienzan, es muy bueno para la salud mía. Pero no me gusta entonces estar en la calle porque empiezo a sudar. A mí no traigo maquillaje ni nada. Y miren como se me ve la piel. Creo que esto se ve un poco oscuro. Bueno, ya estoy calentando el carro. Tengo que hacer varias gestiones hoy. Tengo que ir a Walmart. Tengo que ir a la tienda de los mexicanos que yo le he compartido a comprar unas carnes. Y tengo que ir a la tienda del cubano a comprar pan. Porque últimamente en Walmart no hay pan del que yo le preparo los sándwiches a mi esposo. Para que él se los lleve al trabajo. Buscando espacio para parquearme aquí adelante. Porque tengo que entrar y salir dos veces de Walmart. Porque tengo que comprar agua y varias cosas. Y si no el carrito se llena mucho. Y me pesa. Mi esposo ayer quería venir conmigo. Y yo le dije no, 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 no. Y me arrepiento. Miren a Antony. Tengo que salir afuera otra vez porque no había casito. Y volver a entrar. Ah, mira un columpio. Voy a buscar el agua primero. Miren estas. Miren estas flores que hay aquí en Walmart. Déjenme ver el precio. Porque ellas siempre son un poquito costositas. Bueno. Allá arriba no se ve. Y aquí no lo dice. Miren que bonitas están. Yo siempre. Siempre que vengo a Walmart. Vengo a esta sección de aquí. Miren estas que bonitas están. Déjenme ver aquí. Miren estas cuestan 3 dólares. Pero son así nada más. Tal vez aquellas que les mostré son más baratas. Yo quería unas de estas a principios de año para la sala. Mira aquí. Mira había agua. Miren. ¿Qué? Chicas. ¿Qué? Ayer. Mira mi piel van a comenzar aquí. con unos minutos mis pies van a descansar aquí sí, ya está poniendo un dudo aquí ok vamos otra vez para allá ya traje lo más importante o lo que pesaba más y ando sofocada, ¿tienes calor Anthony? no, me arrepiento haberle dicho a mi esposo que no vinamos ayer juntos ay que va, hay mucho calor chicas miren a Anthony, ya él está cansado ya él está cansado que va, con estos hombres no se puede salir a comprar comida porque miren pero de manera que me voy a sentar porque ya estoy muy cansado ya compré todo aquí ya por lo menos esto que es la tienda más grande ya salí de esto hoy chicas yo les confieso a mí no me gusta comprar comida yo creo que voy a optar por la opción de online pero yo no he optado porque me lleven la comida a la casa porque a mí me gusta tocar por ejemplo las frutas mirar la calidad ver lo que quiero ver lo que no quiero y por internet cuando tú compras es lo que la gente te ponga en el carrito y te lleve y entonces no sé no me gusta hoy como es domingo hay bastantes personas aquí pero bueno es temprano no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta por favor no me gusta Aquí estoy Ay, estas gafas Yo creo que tengo la cara viral Ay, chicas, qué calor Mire, ya estoy aquí en la tienda De los mexicanos para comprar la carne Esta no es mi favorita Anthony no le gusta venir aquí La tienda es chiquita Entonces él no le gusta Pero le gusta la carne de aquí Eso sí Venir aquí no, pero la carne de aquí sí Sí, yo gusta venir en grandes tiendas Ay, qué calor Miren cómo estoy aquí Porque yo, cuando empieza ahora el calor Ya van a ver en los videos Que me pongo colorada, colorada, colorada Yo creo que esto no se me haya marcado Ya esta es la última parada Y son las 12 del día Estoy cansada Todavía tengo que bajar toda la comida Y desinfestar Llegamos, llegamos a nuestra casita Había mucha cola en el lugar ese Primera vez que voy que hay tantas personas Vamos a bajar toda la paquetería A ver qué más podemos hacer Allí vamos a bajar todo ¿Dónde? Allí ¿En el portal? Sí, mi amor Perdón Tanto Tanto Chau bueno mis hermosas y hasta aquí voy a dejar el vídeo blog de hoy realmente en la cocina termine ahora mismo les grabó un poquitico pero mi esposo llegó tuve que atenderlo luego de allí recogí fregué todo y quiero ver si hoy mismo les comparto el vídeo blog para que sepan de mí porque hace días no les subo vídeo hace como 12 días mañana voy a ir al doctor mira no sé si pueden ver allí yo ahora mismo me tomé la pastilla pero mañana voy a ir al doctora que me haga unos análisis y les compartiré también quiero ir a pelar a Anthony porque el miércoles y jueves son los dos últimos días de clase de él y seguro le tiran fotos no van a hacer graduación no van a hacer nada por el lío del COVID pero si van a tener actividades en la escuela y ese niño anda que parece un ovejito todo pelu entonces mañana cuando salga les grabo porque si hago el recorrido que quiero voy a llegar a Hongwood que quiero comprar unos calderos y me gusta la calidad de los calderos de allí porque hoy en Walmart no los compré porque no me gustan mucho les mando un beso nos vemos en el siguiente vídeo y mil gracias siempre por estar aquí y por su lindo apoyo chicas dios los bendiga bye miren a Anthony dile bye